Por investigar supuestas ejecuciones extrajudiciales y encarcelar a miembros de una banda del narcotráfico en El Salvador, el fiscal general de ese país centroamericano, Douglas Meléndez, dijo que buscará protección internacional, ya que el resultado de esas investigaciones se han traducido en amenazas de muerte para él. Estoy preparando una solicitud para que se me brinde alguna protección internacional, porque no tengo mucho apoyo en este país. A pesar de este anuncio, Meléndez no detalló a qué instancias acudirá para pedir resguardo. Meléndez, que concluye su administración a inicios de 2019, lamentó que pese a denunciar públicamente estas amenazas en al menos dos ocasiones, hasta la fecha no ha recibido apoyo de ningún funcionario de este país. Aseguró que la Fiscalía mantiene en la actualidad tres investigaciones por amenazas en su contra y que la más reciente proviene de una estructura de narcotraficantes del oriente del país centroamericano. No equivoquen el camino. Amenazar a funcionarios no es el camino correcto. Deben defenderse en los juzgados con abogados. Recordemos que el fiscal general de El Salvador en abril anterior recibió el apoyo de sus homólogos de Guatemala y Honduras. Meléndez denunció públicamente el pasado septiembre que fue víctima de un intento de allanamiento extrajudicial por parte de la policía, un hecho que se suma a amenazas de muerte motivadas por las investigaciones que impulsa. Dos meses antes el fiscal había recibido amenazas de muerte por video y por escrito a causa de las investigaciones y arrestos de policías vinculados a ejecuciones extrajudiciales, grupos de exterminio y sicariato.